Cuando yo voy a la congregación Siento un gozo dentro de mi corazón Porque me siento que lo que hago lo hago con amor Porque me siento totalmente complacido Porque me siento que hago lo que me ha nacido Porque estoy enamorado de mi padre amado Yo voy contento, yo voy feliz Porque tengo el gozo de la salvación en mi Y siento que le están y no paro de adorar Adorar y adorar Nadie me detiene, tengo libertad Eso es lo que él quiere y en mi vida está Porque mi adoración es de lo más De Jesucristo y nada más De Jesucristo porque no hay más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Señor Jesucristo es el yo soy Y encontré lo que yo necesito hoy Mi privilegio es ser único, Dios es el único que voy Quiero llegar con mi alabanza como él quiere Con alegría porque la amaldadora alegre Que siento una pasión llena de fervor Cómo llegarle, cómo debe ser Y que va a ser todo lo que le agrada a él Y siento que le están y no paro de adorar Adorar y adorar Nadie me detiene, tengo libertad Eso es lo que él quiere y en mi vida está Porque mi adoración es del nomás De Jesucristo y nada más De Jesucristo porque no hay más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!